Música 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 Pasando el tiempo anda besando la rutina La versión que tiene el dolor No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No se viento muy tu mano Ni tu eres con la unidad Seguramente pa' lograr Que nos veamos, repitamos Lo de la Primercita Música